en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Todos los martes de 23 a 24 tenés una cita con la Banda Roja que te cruza el alma Banda Roja Millonaria con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Juan Manuel Tucci Verónica Drigailo Luciano Castañares y gran equipo por Ecomedios AM 1220 ¡Sumate! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Aquí estamos arrancando nuestro programa nuestro tercer programa si la memoria no me falla Lamentablemente ¿Por qué les vamos a decir? No estamos tan contentos, ¿no? Nunca nos gusta perder y menos con ellos que en realidad no sé si nos ganaron o nos dejamos ganar pero bueno la realidad es que no lo ganamos más allá de las situaciones más allá del dominio más allá del estadio que brillaba no alcanzó no alcanzó ellos con un esquema menos conservador que pensaba yo por lo menos porque la verdad que tampoco se metieron tan atrás aprovecharon nuestras desinteligencias o nuestra desinteligencia compartida entre González Pires y Armani porque también Armani tiene lo suyo porque esto es lo mismo que cuando yo jugaba en el Potrero hace muchos años ya no juego más me retiré y sin partido homenaje y yo jugaba de arquero entonces claro si el defensor me miraba y tenía el delantero al lado y no resolvía yo como arquero tenía que salir a atorar Armani no lo hizo y bueno ni Armani lo hizo ni González Pires la revolió y Villa aprovechó y nos vacunó después por supuesto que llegamos mucho que lo hicimos figura a Rossi a un Rossi que el año pasado no tenía manos cuando Álvarez le hizo el gol de mitad de cancha casi o o lejos y ahora era la reencarnación del Pato Filiola Amadeo Carrizo y Roma por decir un arquero de Boca y bueno fue figura y y no nos dejó poder disfrutar de la tarde maravillosa que vivimos en el Monumental con todo el condimento que necesitábamos pero nos fuimos nosotros esta vez con la colita rota por decirlo de alguna manera como me decía el negro Giovanni le compraste la cremita igual ¿qué va a ser? comparte lo que digo señor Tucci ¿cómo le va? buenas noches ¿cómo va Dani? abrazo para vos para toda la mesa sí coincido pero me parece que lo hablamos el otro día no aquí sino en Fórmula Fútbol que de toda la fecha de los clásicos si había dos equipos que no tenían nada que perder nada que perder digamos todos tienen mucho que perder y se ponen mucho en juego cuando se juegan clásicos así pero digo si había un partido en el que vos sabés que es un clásico y bueno y sabés que podés perderlo me parece que es este para River yo lo veo desde el lado positivo decir eso vos querés ver el vaso medio lleno yo viendo el vaso medio lleno veo eso a ver ahora pero como se dio el partido vos te da bronca sí otra cosa perderlo obviamente perder un clásico siempre es porque si vos lo perdés jugando mal es una cosa o si lo perdés sin generar situaciones vamos a dos escenarios positivos y a dos escenarios negativos River perdió el clásico menos importante probablemente de todo lo que tenga de aquí en adelante no hay que olvidarse que hay una final de por medio y que si ahí la pierde verdaderamente me parece es para analizarlo de otra forma y y lo segundo es que lo perdió sin merecerlo haciendo figura Rossi siendo protagonista del juego compitiendo no mereciendo este irse abajo por lo menos este generando muchas situaciones de gol etc pero después lo voy a a lo negativo y acá lo quiero remarcar es el segundo gran rival al que ha enfrentado River en este año y a ninguno de los dos grandes rivales que ha enfrentado la ha podido ganar tres San Lorenzo es otro aunque minimizado para mi San Lorenzo no es un gran rival hoy es un equipo de mitad de tabla para abajo bueno porque tiene un plantel diezmado pero es un equipo grande pero sí y en su cancha pero sí le quedó le quedó lo de equipo grande y nada más digamos después la chapa la jerarquía no la tiene para mí una gran medida también va a ser defensa y justicia cuando juegue dentro de diez días sí porque vos los puntos que perdés locales lo tenés que ganar de visitante pero más allá de eso además se te complica si no la clasificación no no más allá de que vos podés ganar perder visitante hoy el fútbol argentino es muy parejo no pasa por eso pero dos partidos seguidos no lo podés perder no podés perder dos partidos seguidos y defensa para mí para mí después de River es el equipo que más tendencia marca en el fútbol argentino hace ya dos tres años que viene ocurriendo Boca es el único que le puede ganar a River que le puede competir palo y palo en los partidos definitorios y que le puede ganar porque ya le ha ganado le ha ganado el domingo y le ha ganado el año pasado pero defensa defensa es un equipo que le puede puede jugar mejor que River en 90 minutos todos los partidos con defensa son difíciles por eso entonces me parece que de dos rivales complicados verdaderamente como fueron Boca y Racing no ganaste ninguno es un llamado a atención bien bueno otro integrante de Banda Roja Millonaria es Lucho Lucho Castañares que hace Lucho como estás Daniel compañeros como andan muy tranquilo se podría decir más allá de lo que ha pasado el domingo y yo a modo de título título y bajadita creo que el clásico no lo ganó Boca sino más bien que lo perdió River por errores puntuales la falta de eficacia la falta de eficacia por un lado y en el otro en el otro sector la zona defensiva no es error compartido coincido pero creo que es más culpable de González Pires que Franco Armani puede ser un poquito más de responsabilidad coincido para mí tiene más responsabilidad pero el arquero también la tiene el arquero también la tiene porque si el arquero lo ve dudar al defensor y tiene que salir pero no es la primera vez que sucede este error en González Pires no le ha sucedido en Estudiantes exactamente el mismo error y en su primera etapa en River también es un 70-30 para mí claro está bien esa apreciación Joana Joana Ita Riola ¿cómo estás? bien todo bien muy buenas noches para vos estuviste en la cancha desde otro sector desde la tribuna porque nosotros estábamos en los partes de los pupitres vos estábamos allí nuestra voz del hincha claro ¿qué decía la gente después de la derrota? la gente masticando bronca como estamos varios ya pasados algunos días se quedó un ratito bastante importante después del encuentro un poco dándole el apoyo al equipo también rezongando ¿cómo viviste tus importantes? porque ahora vamos a hablar del tema con Vero que también se va a sumar Berito Odrigailo de la seguridad de la llegada a la cancha de la salida porque hubo muchos problemas en el Monumental el domingo si hubo bastantes inconvenientes sobre todo vos entrás en un horario por ahí distinto al nuestro nosotros ya a las 5 ¿no? estábamos adentro si 5 y cuarto bueno y hay muchas cosas que no las ves porque ya estás adentro y los problemas vienen en la medida que se va acercando la hora del comienzo del partido vos llegaste ¿a qué hora a la cancha? yo llegué 7 menos 20 llegué bastante sobre la hora ¿por qué? les costaba viajar les costaba llegar las asesas incidencias sí en el viaje mucho control mucha seguridad en el viaje yo particularmente no fui por General Paz que estaba bastante trabado la entrada por Udaondo estaba muy complicada y es donde hubo la mayor cantidad de incidencias ¿vos qué tribuna fuiste? a mí me tocó entrar por Quinteros porque fui a Centenario Alta ¿y por ahí cómo venía la mano? por ahí había bastante seguridad muchos cacheos sobre todo en lo previo ¿no? a poder apoyar la entrada y demás porque se sabía que iba a haber una gran cantidad de gente sin entradas intentando saltar molinete toda esa gente creo que tenemos el comunicado oficial de River ahí a mil y pico de socios que creo que quisieron entrar sin tener la entrada en el celular porque así se entraba ¿no? sí los han suspendido sí hay un comunicado oficial de River suspendiendo a mil cuarenta y ocho socios exactamente por ingresar al Superclásico sin su entrada ya sea porque la adulteraron esos son los que generaron disturbios exacto no, no, no hay mil cuarenta y ocho personas que entraron sin entrada entraron no quiere decir que los mil cuarenta y ocho generaron disturbios porque si no estaríamos hablando de problemas mucho más graves entonces los que generaron disturbios son los que no entraron no probablemente puedan haber sido algunos de los que entraron de hecho muchos de los que generaron disturbios y creo que está próximo a salida del comunicado son los que están ubicados en Centenario Baja sobre toda la salida ¿no? claro estamos hablando de los botellazos de todo lo que se le tiró al plantel de Boca en la salida el comunicado el comunicado para ser breve de acuerdo a lo informado oportunamente en el día de hoy el club atlético River Prell procederá a notificar la suspensión por seis meses a los mil cuarenta y ocho socios y miembros de la comunidad Somos River que el veinte de marzo intentaron ingresar al estadio con su carnet único a pesar de que no estaban habilitados por no haber comprado por no haber comprado bonos ni tickets más allá de eso que se les haya negado el acceso y que no hayan podido entrar al monumental se aplica porque afectaron el normal ingreso de quienes si están habilitados con el TLM que es el tulvar en el monumental pago o gratuito en fin no quiere decir que esos mil cuarenta y ocho hayan generado disturbios pero si incumplieron con la ley probablemente los que los que generaron los disturbios hayan entrado y no se han suspendido por siempre eso está mal eso está mal bueno más allá de todo esto la policía y ahora empieza a participar Verónica a ver cómo andás buenas noches qué tal Dani buenas noches para todos bien bueno antes de lo futbolístico contame porque ayer fue allanado el estadio se sacaron muchas restos de estas bengalas ¿cómo es que se llaman? las bengalas marinas que son muy peligrosas que nadie se hace cargo de cómo se lanzaron lo cierto es que la subcomisión del hincha no las preparó porque ellos organizaron todo lo que es el color pero alguien instaló estas bengalas el día anterior en la periferia del estadio salieron de la tribuna Sibori Alta donde estaban los borrachos del tablón y fueron dirigidos directamente a la centenaria alta donde está la barra disidente ahí estás diciéndome todo o sea con todos los cacheos que hay para entrar al monumental que te hacen dejar el alcohol en gel las pilas bueno acá Johanna tuvo que dejar el lápiz de labio se ríe pues así sí, sí, sí el lápiz de labio y el alcohol la coquetería exacto yo que quería arreglarme en el partido no pude y ¿cómo se explica esto? porque yo hoy hablaba con algunos dirigentes y ellos me decían no, River organiza todo bien a River le exigen muchísimo más como si fuese un estadio de Europa de primer mundo River trata siempre de organizar todo bien pero esta tortuga como diría Diego a alguien se le escapó porque ¿cómo? entra la barra que no entraba y ahora entra y apunta contra los enemigos que están del otro lado alguna vez una cosa parecida yo que tengo más años que todos acá pasó en la cancha de Boca con Basile ¿no era? el que murió de Racing no, de Racing bueno no importa creo que fue dirigida desde la tribuna de Boca a la tribuna de Racing han ocurrido tragedias tanto en canchas como en recitales que se le metió la bengala muy parecida a esta que estamos hablando por las marinas por las marinas entonces a ver yo no acuso a nadie porque no tengo elemento pero tengo muchos años de cancha muchos años de periodismo y esas bengalas alguien las entró señores dirigentes de River entonces si ustedes no se quieren comer el garrón que se van a comer ahora por esta investigación paren a estos muchachitos de una buena vez Donofrio lo hizo durante muchos años y ahora ¿qué pasa? es una pregunta que hago ¿alguien me la puede responder este equipo? para mí es el inicio de de un problema que si no lo arrancan de raíz o no lo saben manejar con ciertas cuestiones que simplemente van vinculadas a lo económico es el inicio de una era complicada de vuelta ya están instalados otra vez porque ya hubo incidentes partidos anteriores porque evidentemente estaban esperando que llegara este partido de mucha más trascendencia que es con Boca para generar estos incidentes y yo lo dije en el programa anterior no el de la semana pasada sino el primero el debut de Banda Roja Millonaria yo marcaba el hecho de que el clásico iba a generar algún problema el clásico iba a generar algún inconveniente y lamentablemente terminó con esto quiero decir otra cosa y esto va dirigido a la policía federal de la capital federal porque nosotros veníamos en el auto y que vimos que un micro con todos muchachos bastante desprolijos por decirlo de alguna forma de River en un micro que no sé si estaba en condiciones de un micro de esos escolares por la ciudad nosotros veníamos por la avenida Juan B. Justo antes de llegar a Libertad donde tenemos que doblar y esta gente venía gritando córranse tenemos que pasar nosotros córranse como si fuese la delegación del presidente de la nación y la policía que estaba allí ubicada en la esquina en vez de frenarlos hacerlos bajar revisarlos no pasen señores y pasen primero ustedes esperen los que estamos en la cola de auto entonces ¿cómo es esto? esos mismos son los que después seguramente entraron sin entrada este los vándalos lastimando gente o haciendo quilombo y ¿cómo? ¿por qué no los paramos a esos? ¿por qué tienen libre albedrío señores de la policía federal? ¿por qué responsabilidad de ustedes es eso? fuera del club dentro del club es de River pero no tienen ni que llegar al club Vero ¿Vero? ¿se fue Vero? sí, no no, no se me entrecorta el retorno ah, bueno ahí te escuchamos ¿te tenemos o no? no escuché sí, sí pero no escuché lo que decías no, no, no importa bueno, nada te di lugar a vos para que opines creo que que tuvo varias aristas con violencia y disturbios el superclásico y que River las va a tener que pagar primero la gente que derribó los molinetes derribó los vallados y quiso entrar saltando los molinetes o quiso poner su carnet cuando no tenían la entrada al día eso generó inconvenientes después lo de la bengala las bengalas que pudo haber matado a alguna persona seguro creo que fue y después lo de tirarles botellas a los jugadores de Boca que también esta gente va a ser identificada por las cámaras y le van a dar hasta un año de suspensión para entrar a la cancha sí, está bien esos todavía no están identificados pero si lo hicieron con la gente sí no, terminá pero quería hacerte una pregunta ¿no corre riesgo el hecho de que River juegue sin público en el estadio en el Monumental el próximo partido local? yo creo que no va a pagar una multa decís vos yo creo que va a ser una multa también se hablaba de la suspensión del estadio sí pero me parece que no que va a ser una multa es lo que pienso yo veremos cómo yo también yo creo que la van a manejar de alguna manera pasó ¿se acuerdan el último superclásico el que gana River 2 a 1 que fue en octubre del año pasado octubre o noviembre con menos gente con menos gente pero sobrepasado en cuanto a la cantidad de límite porque en ese momento era el aforo del 50% de la cancha estaba llena había un 70% y me pareció el domingo que si bien la cancha no estaba a reventar en el sentido de que parecía que la gente se apretaba yo no nos va a poder decir mejor porque estaba en la tribuna había mucha más gente de las entradas vendidas eso está más que claro hay gente en los pasillos pero pasa siempre en todo superclásico yo creo que eso que está mal se hace mal a vista bueno si no hubiera pasado lo de la bengala nadie decía nada lo vimos nosotros cuando entrábamos yo les decía a Vero cómo se nota que es un partido grande porque ya no hay lugar en estacionamiento y nos vamos muy temprano ya el clima en las calles es otro ya eso se palpa que es un partido como que se define un título es lo mismo y bueno y siempre pasa algo acá que hubo 1200 policías más 120 agentes de seguridad y un operativo que no debió fallar me parece que pasa por ahí que hubo un déficit en la seguridad bueno quedate ahí porque ya vamos a seguir hablando del equipo de los entrenamientos pero bueno vamos a charlar en este bloque que ponemos generalmente en nuestro programa con aquellos grandes jugadores de la historia de River que alguna vez vistieron la camiseta y que en este caso no solo fue campeón del torneo local no solo le hizo un gol a boca memorable al loco Gatti en una tarde donde los papelitos no dejaban ver nada sino que además fue campeón de América y campeón del mundo no muchos se pueden dar ese lujo en River y uno de ellos o este señor que va a hablar ahora pudo lograr todas esas cosas querido Ale Montenegro ¿cómo estás? Hola Dani un fuerte abrazo para la mesa un cariño grande para todos bueno estuviste el domingo en la cancha ¿no? no yo no sé lo que es ir a la cancha ¿ah no? la verdad que no ¿no te gusta ir? no, no todo lo contrario a mí me gusta ¿y por qué no fuiste? y porque no tenemos entrada nosotros no es muy fácil ¿cómo? ¿vos? no siendo campeón de todo y empleado del club porque estás en la edición de Sin Ferrer ¿no tenés una entrada? no esto es así esto no no es para para ofender a nadie ni mucho menos en la época del señor bueno que no lo quiero nombrar en la peor época de la historia del presidente el 6 el Beto Alonso me enseñó un día me dijo no lo tenés que nombrar porque encima vos te llamás como él Daniel tenés que decir el 6 el 6 ahí está de esa época nosotros anteriormente en la gestión teníamos un palco y teníamos una una entrada adicional al palco sí bueno como corresponde después de esa época sí ese señor ese señor nos quitó todo o sea que dentro de todo lo malo que hizo no solo mandar a River al descenso hundir a la institución encima trató mal a los jugadores que hicieron grande a River la verdad que de esa época lo digo yo un gran HDP no tuvimos la verdad que no tuvimos el acceso y la verdad esto no lo sabía por eso me sorprende después de ese 6 no me sorprende nada encima es hinche de boca o sea que peor para nosotros que lo elegimos como presidente todo mal hicimos por eso te digo es bastante complicado y a partir de ahí nunca más Donofrio no hizo nada por eso no 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 es que nunca hicieron nada sino que a ver Dani esto es esto es así yo estoy atendiendo vos sos empleado del club y está muy bien yo trabajo yo trabajo para el club por eso yo no te quiero comprometer porque vos sos empleado del club y hay cosas que a veces ustedes pueden decir este que a muchos no les gustan pero lo digo yo el periodista no olvídate no está bien está muy mal porque vos fuiste un tipo que hizo felices a los hincha de River vos el Tapón Gordillo Juanjo Borrelli Hernandía lo que pasa es que sabés por dónde pasa la cosa es que nosotros no queremos pedir nada no lo tienen que pedir se lo tienen que dar bueno pero bueno y bueno pero pasa así es algo que se hizo habitual hizo así y bueno y lo dejamos pasar y bueno no vamos a la cancha la verdad que no vamos y no no pueden ir lógico si sos socio y tenés tu lugar en el Monumental sí pero no corresponde tampoco bueno pero viste el partido en casa y seguramente habrás dicho qué nos pasó que perdimos tranquilo sí lo vi tranquilo sí no independientemente de haber no tenido un buen partido y que que de pronto en líneas generales este si ponés en las balanzas River fue muy superior fue muy superior nos faltó la última la última puntada final y que los jugadores estén un poco un poquitito más finos un poquito más finos pero en líneas generales la idea sigue siendo nada muy arriba de de todos los equipos que que le vienen a jugar a River nosotros tenemos una una identificación muy grande muy grande una idea de juego muy aceitada y la verdad que nada nos reconforta eso independientemente de haber pedido un clásico este que que es doloroso para todo el mundo pero no con la misma sensación que era en otros momentos no sé si me llegas a entender no estamos de acuerdo analizamos más o menos lo mismo pasa que te duele porque que jugaste mejor que llegaste más que dominaste el partido y que por un error de González Pires y Armani más o menos en ese orden y la vivada perdiste si si es parte del fútbol no si eso es lo que queda en el papel lo que queda en la retina de de lo que más o menos entienden el juego lo que entienden el juego porque todo el mundo se pone a hablar de fútbol pero todo el mundo no entiende es verdad lo que entienden del juego este sabemos perfectamente que cuando te enfrentás a un rival como como el nuestro y bueno y tenés que te tiene que tener tenés que tener un buen día una buena noche y la verdad que a los equipos siempre le cuesta jugar contra nosotros y nosotros tenemos algo fundamental que es la es la idea la idea está muy clara los jugadores que que le tocan jugar lo interpretan muy bien y vas a ganar muchos partidos más de lo que vas a perder así que esto es lo que te queda a nosotros por lo menos queda muy bien claro el club estamos muy tranquilos nosotros no 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 a ver en otro momento hubiste vos sabés muy bien que el hincha de River murmulla cuando 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 los equipos no juegan bien eso es lo primero que te hace sentir y te hace sentir vos sabés vos sabés perfectamente la cancha el el pasillo hasta afuera cuando los equipos no te no te identifican enseguida nosotros sabemos perfectamente identificar eso entonces por ese lado estamos tranquilos estamos muy muy tranquilos si se perdió un partido que es doloroso pero no deja nada más de ser que es un partido y yo creo que River se va a recomponer enseguida porque tiene tiene material y vuelvo a repetir tiene lo más importante lo más importante que es el entrenador que que le baja una idea y una solidez al juego que a nosotros nos hace estar muy tranquilos Alejandro como te va te saludo aquí mi nombre es Juan Manuel Tucci y y hablando de esto hablando de del andamiaje yo lo decía en el inicio digamos no me preocupa porque River no mereció perderlo y porque evidentemente si había un clásico de los que pueden llegar a venir de aquí en más que digamos no genera no genera una desazón grande o no genera un golpe tan tan letal como como pudieron haber generado otros era este evidentemente pero digo River jugó con Racing iba ganando 2 a 0 se lo empataron enfrentó a Boca yo creo que hasta ahora los dos rivales más importantes que le ha tocado jugar porque después jugó con San Lorenzo pero hoy San Lorenzo me parece que no es un rival de jerarquía como para contarlo entre los los equipos importantes y y de esos seis puntos sacó apenas uno y con Racing yo creo que si le daban 15 minutos más podía hasta llegar a perderlo eso no preocupa un poco más allá de que obviamente los rendimientos siguen siendo buenos y hay picos del equipo que son realmente altos no porque son puramente resultados lo de Racing hay que sostenerlo si viste cuando nada con qué te puedo decir viste cuando hay una remera de moda hay una remera de moda y todo el mundo se la compra bueno hay que ver a Racing sostener esto en el tiempo del torneo y lo de Boca bueno lo de Boca se lo dejo en un paréntesis porque Boca es una novela todos los días todos los días si ahora es la novela más o menos buena hasta hace 15 días por eso te digo pero por eso te digo un día te dicen que juegan con enganche otro día dicen que juegan con doble 5 al otro día dicen que juegan con un 9 dicen que el otro está enfermo al otro día dicen que entonces hay que sostener esto en el tiempo la gran diferencia que es lo que vos decís con nosotros es que nosotros venimos sosteniendo esto a lo largo del tiempo y el sostén es la idea del juego es la idea que no se aparta de la idea del juego él puede jugar con un delantero sin delantero con 5 volantes pero el tratamiento de la pelota el tratamiento del juego la intensidad que tiene el equipo la intensidad de ir a buscar los partidos yo no lo vi todavía en otros equipos no, no, no no lo vi entonces lo del Racing es algo bueno pero bueno yo lo quiero ver que esto lo mantenga durante todo todo el torneo o cuando le toque jugar otro 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 campeonato este yo vuelvo a repetir este bienvenido un equipo que de pronto le haga o le haga fuerza al torneo porque si no el torneo siempre se 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 visualiza en y lo gana lo mismo lo gana siempre lo mismo bueno ese equipo es defensa por ejemplo claro bueno bienvenido defensa bienvenido Racing ojalá que Independiente se recupere no lo creo no lo veo bien al rojo no yo tampoco pero bueno viste porque te vuelvo a repetir a lo largo del torneo del torneo y a lo largo de los partidos los jugadores no tienen esa solidez y ese y ese sostén de de la intensidad del juego de la entrega del buen pase entonces River tiene todo eso gracias a Dios por el hecho de del trabajo que viene viene forjando y viene haciendo entonces yo no estoy preocupado para nada y y hablando de de lo que viene pienso en en este equipo pienso en la Copa Libertadores pienso en que faltan jugadores todavía porque evidentemente faltan este la recuperación de de David Martínez por ejemplo en en la saga cuando vuelva bien Suárez definitivamente es un equipo armado para lucharle de igual a igual a los brasileños poderosos en la Libertadores crees que crees que sí que este año se armó distinto River comparación a a los años anteriores tiene más recambio sí obvio que tiene mucho más recambio y recambio de jerarquía tiene para mi gusto falta un poquito arriba no o sea ahí me parece que al irse jugadores que está bien el muñeco no le gustaba por ahí cómo jugaban a su esquema como Girotti o como Fontana o antes Beltrán y no venir jugadores en esos puestos salvo Romero ahí estamos cortos sí estamos cortos sí eso es verdad pero yo vuelvo a repetir hay que porque Suárez tampoco está 10 puntos lamentablemente no y no sé si lo va a estar y Quintero tampoco está 10 puntos no pero bueno Quintero fue un poquito más atrás pero digo de los puntos ¿no? porque en el medio no sobran jugadores no no sobran puede ser puede ser y atrás también aunque atrás no sobran pero también tenemos nuestro quilombito sí tenemos estamos yo creo que estamos igual estamos mejor que otro que otro momento me parece que para la competencia que se nos viene o que se nos avecina estamos bien y y valga la redundancia porque yo siempre digo lo mismo este antes era una nosotros lo vivimos en divisiones inferiores cuando sí porque le recordamos a la gente que vos manejás la quinta división y la sexta la quinta división la quinta sola la quinta sola la sexta trabaja Juanjo Borrell y que y que ¿cómo cómo direccionás tu trabajo en la quinta seguramente con algunas instrucciones que el muñeco hace llegar por Hernán que es tu coordinador Hernán Díaz para que los equipos traten de jugar como juega la primera sí pero más allá del trato de como juega la primera sino en base a lo que nosotros tenemos este muy ligado de divisiones inferiores porque estos chicos que vienen o que están vienen de las divisiones infantiles claro hoy hablabas hoy hablabas de un error compartido está bien de Armán y o de pronto de González Pire González Pire viene de las divisiones infantiles izquierdos izquierdos y rojo y rojo de dónde de qué división viene no estamos de acuerdo sí entonces a ver sí un error obviamente pero nosotros trabajamos en base para eso trabajamos para errores tiene cualquiera a ver uno nos crucifica pero lamentablemente tenemos que dar una opinión y lamentablemente fue así o sea Rive pierde por un error que nadie lo quiso hacer porque no creo que González Pire haya querido hacer eso y Armán y en segundo término porque más responsabilidad de González Pire que de Armán pero bueno pasó pero la gran garantía la gran garantía que tenemos nosotros al respecto de todo esto es el trabajo que se viene haciendo durante tantos años siempre Rive de cualquier manera o de cualquier forma o en el momento indicado o en otro momento que no fue tan indicado siempre sus divisiones inferiores salieron a la luz siempre desde que vos jugabas en la primera y que había vos en qué edad arrancaste el River si yo tenía 21 años cuando arranqué el River arranqué en una huelga arranqué en un conflicto en el año 83 bueno por eso vos arrancaste de grande vos no hiciste inferiores en el club no yo hice el último año cuarta división ah de donde venías hice el último año yo venía de Ferro ah de Ferro el famoso Timoteo Griboli ah bueno pero tuviste una escuela bárbona claro y encima la mejor época una muy buena época una escuela bárbona pero por eso te digo viste las divisiones inferiores siempre y después llega Grigol a River y vos estabas en River no no de eso no hablemos porque no me acuerdo que pasó y no la pasamos muy bien la verdad que no la pasamos muy bien con Grigol en River no no ya sé vos lo conocías bueno está bien yo tenía relación tanto con Carlos como con Carlos Aymar claro ellos me dejan libre a mí ah ellos te dejan libre como son las cosas la vuelta de la vida a veces te lo volvés a cruzar me acuerdo que a Timoteo no le gustaba jugar con marcadores laterales petizos hasta por lo sacó y creo que lo puso a Aldrá y a vos no me acuerdo si te sacó y a quien puso Elvin Elvin puso Elvin o sea Elvin era un poquito más alto que vos y entonces jugaba Elvin lo que pasa es que Carlos era muy fanático del basque si bueno él había armado aquel gran ferro lo había armado con Leon Magnudel que le daba gracias a los jugadores de las cortinas me lo contaba de gallego hace poco ahí apareció en las cortinas las cortinas del basque que igual las implementó en el fútbol en un momento en que el ferro le iba muy bien en los dos deportes aparte claro 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 jugaba a ferro jugaba con cuatro centrales pero River en un momento jugaba con cuatro centrales pero bueno bueno no fuimos para esa época pero lo que queríamos llegar o lo que yo quería significar o vos querías significar era el trabajo de las divisiones inferiores de tantos años esta parte siempre y sabés que Daniel sabés también lo que digo como red es tan grande River es decir la gente tendría que salir un poquito al interior para darse cuenta lo que es River en el interior es algo que no hay es una magnitud que no no alcanza si la llenar dos o tres monumentales la cantidad de gente que uno uno ve recorre y habla y siempre digo yo que en divisiones inferiores este hay un montón de gente que trabaja y que es socio del silencio es silencio claro es verdad bueno por eso nosotros desde nuestro humilde lugar de este programa bueno vos me conocés hace muchos años yo primero te vi jugar y disfruté de aquel gol que hiciste en la cancha de Boca todavía no era en la cancha de River todavía yo no era periodista y bueno después la vida me fue llevando ahora ser un opinólogo y estar ligado a River durante tantos años entonces me parece justo llamar no solo a bueno aparte Muñeco no te habla hace conferencia de prensa nada más sino buscar también a aquellos jugadores que hicieron grande a River y que encima en tu caso trabajan en River y uno no se escucha tanto entonces hay que escucharlos porque ustedes trabajan en silencio y le dan a la institución con su esfuerzo y su trabajo que los pibes que después aparecen como está Álvarez como estuvo Releiser como Biafore como todos pasaron por sus manos y por la de todos ustedes sí puri exclusivamente lo que más apunto yo es ser socio del silencio y hacer docencia para una institución tan grande como es la de nuestro club que hay mucha gente te vuelvo a repetir Daniel hay mucha gente que trabaja y que aporta muchísimas cosas para que la institución siga creciendo y que me imagino y que nuestros y que nuestros jugadores vuelvo a repetir nuestros futbolistas lleguen de la mejor manera al plantel profesional por eso te digo que a lo largo de los años nombrame a ver nombrame uno o dos porque nunca se puede nombrar más de los que estás hoy dirigiendo que les ves pasta de que van a jugar la primera de River y bueno yo creo que Arte Lentina es uno de los jugadores que tiene más más posibilidades Arte juega de enganche lo que nosotros llamamos un enlace un volante creativo sí después tengo hay varios chicos que de pronto pintan y tienen posibilidad hoy ya subió a entrenar con reserva Sarrago Guayama Sarrago te iba a decir Guayama yo lo vengo viendo desde hace ya un par de años que creo que estaban desde la novena y ese chico me pareció muy interesante Axel Encinas con un panorama y aparte le falta todavía crecer en lo físico lo he visto en reserva un par de partidos pero Guayama de nueve y después viene una línea sucesoria abajo tenés a Wirna categoría 2005 después tenés al Diablo Echeverry no, vienen una camada de jugadores muy 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 interesante para la institución muy las divisiones inferiores esta 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 temporada cuando se empiezan a juntar las categorías que van a ser casi 2005 2004 2006 2007 va a haber mucho material obviamente que empezaron a hacer citados los jugadores a las selecciones juveniles como como antiguamente siempre el club ha tenido jugadores en divisiones nacionales siempre así que el trabajo está los jugadores están este ojalá que esté todo el ambiente y el clima necesario como para que cuando el técnico de la primera sea acondicionado o los tenga a mano los pueda los pueda llegar a utilizar a mí el que me gusta mucho es Salomoni el lateral por la izquierda me parece que más pero me parece que más temprano que tarde va a necesitar rodaje en primera si no es en River salir al otro club y en River lo veo difícil porque ya tiene dos adelante ya perdió el tren digamos está bien pero eso hay que aconsejarlo para que busquen un préstamo para que salgan sí claro eso es es aconsejable siempre bueno lo hace el muñeco y Aguario le dice mira anda a tal lado al mismo hijo de él tuvo que hacerlo ir porque tampoco vamos a convenir y le da rodaje no andaba bien Nahuel las veces que le tocó jugar y bueno encima es el hijo de él le viene bien y al otro hijo de él que ahora está en reserva lo tuviste Matías 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 está en reserva está trabajando en reserva está andando muy bien está entrando está jugando y bueno va a tener chance también el chino tiene buena técnica la verdad zurdo zurdo algo somativamente porque el papá siempre fue derecho atrevido zurdo y lo ponen por derecha el otro día me tocó verlo con gimnasia entero y jugó con y para que haga la grande Alessandro viste que arrancaba por derecha a pierna cambiada puede ser bueno Ale pero alguna pregunta para Alejandro Montenegro no me lo sabrán ustedes iba a preguntar que chicos veía con posibilidad de ser la primera muy bueno le hemos preguntado de todo también Ale se ha quedado un buen rato ojalá vuelvo te vuelvo a repetir ojalá que digamos por este camino a los a los a la gente que está siempre cerca de divisiones inferiores que cada vez viene mucha más gente a vernos que antes antes no se podía no solamente por la pandemia sino porque yo no sé si el valor necesario tuvo que Marcelo encargarse de manejar lo que es todo el proyecto de divisiones inferiores y a nosotros nos ha eso nos ha ayudado muchísimo la verdad nos ha nos ha ayudado muchísimo porque nos ha abierto las puertas para para crecer a nosotros como entrenadores como formadores y estar cada vez más cerca que los chicos estén estén capacitados como para que en cualquier momento les pueda poner ejemplos tan claros repasemos porque viste muchas veces la gente dice no claro ahora en la reserva está el teclas faría y el cuñado de gallardo de rosa pero no sabe mucha gente quién está en la cuarta quién está en la quinta quién está en la sexta quién dirige la cuarta por ejemplo la cuarta dije el piso escudero muy bien de su mi compatriota mi compatriota puntaldense de allá de de puntalto de puntalto del negrito escudero la quinta estás vos muy buena gente negro escudero muy buena gente la quinta estás vos la sexta estás en la quinta Juanjo Borrelli la séptima la séptima está Javier Alonso Javier Alonso la octava Martín Pellegrino y en la novena Pablo Fernández ahí está bueno a ver otra de las señoritas de la banda roja pues yo somos banda roja millonaria viste ese es nuestro nombre te va a hacer una pregunta Joana hola Alejandro bueno un poco volviendo al tema del superclásico del domingo no con afán de criticar no lógicamente el planteo de Gallardo pero crees que fue lejos de criticarlo estoy pero pensando un poco quién era el rival no crees que el planteo fue el correcto el esquema que intentó parar y cómo se fue dando con respecto al partido y sobre todo después del error en la defensa independientemente del planteo o el error de la defensa siempre se dijo o se dice que cuando un arquero trabaja más que el otro quiere decir que algo sucedió durante los 90 minutos entonces yo creo que el partido que tuvo el arquero de Boca me parece que fue histórico porque es un chico que de pronto no ha tenido siempre contra River no ha tenido buenas actuaciones y la verdad que esa noche me parece fue gloriosa si no hubiese sido por Rossi me parece que el partido en mi mente hubiese sido un epat mínimamente hablando muy y el planteo que venía haciendo era lo que nosotros veníamos viendo de Marcelo hay algunos jugadores que no les funcionaron bien en ataque o las resoluciones de la jugada pero en línea general River fue superior siempre fue superior lamentablemente no se estuvo fino a la hora de definir y vuelvo a repetir Rossi tuvo una una de las noches más importantes de su carrera me parece totalmente de acuerdo querido Alejandro te agradecemos a que hora arranca mañana el trabajo en los inferiores 7 y media que en el 6 allá preparando todo ah amigo tempranito pero bueno todavía es el clima acompaña el tema cuando venga el invierno acompaña el clima 7 y media hay que preparar todo 12 y media se termina todo y los pibes entienden el sacrificio que tienen que hacer que estar tempranito más de uno lo tenés en la pensión seguramente algunos están en la pensión otros no pero y están en una etapa definitoria yo les hago saber están cerca estamos cerca de todo estamos cerca de la reserva estamos cerca de la primera estamos en el en la etapa definitoria y por sobre todas las cosas y por sobre todas las cosas tienen el escudo de River obviamente eso eso es lo que hay que hacer entender que están en el club más grande de la Argentina y uno de los más grandes del mundo pero vos sabés que sabés que te voy a decir Daniel estos chicos vienen acostumbrados a tener la remera puesta durante muchos años ya lo sé hay muchos jugadores hay muchos jugadores que han venido al club y les cuesta adaptarse a esa remera esa remera es muy pesada les queda muy pesada yo siempre le digo a los utileros a mí traeme banda no me traiga de colores roja esa violeta River es la banda roja viejo es la banda dejate de joder si ellos se ponen la amarilla es porque no tienen identidad por eso digo siempre es la banda nosotros somos reconocidos olvidate olvidate y en el caso tuyo con con el como era el que había con el leoncito con el leoncito y con la roja y las tiras blancas te acordás si esa es la cancha la hermosa camiseta esa esa una roja si la tengo le mostrás a los pibes el gol que le hiciste a Gatti en la cancha de River si se lo muestro y que haces tirate centro y yo no sea mal educado y no le falta razón yo estaba en la cancha un poquito y un poquito un poquito y un poquito pero bueno pero lo hiciste y y la eternidad de los hinches de River siempre se lo van no lo vamos a acordar no obviamente entró en la historia quien lo quería que alguien jugaba que yo iba a hacer un gol en un clásico y que iba a terminar así ¿cuántos goles hiciste en primera? 6 goles hiciste en primera en River todos 6 goles no en River todos en River hice 4 bueno un montón igual para un 3 sí 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 así que bueno bueno a descansar Ale gracias un fuerte abrazo muchas gracias no le agradecido soy yo un abrazo grande un cariño a toda la mesa abrazo grande chao querido chao fuerte abrazo linda nota con Ale habló de todo esto es bueno porque hay muchas cosas que la gente no sabe nos apuntó a los chicos también los que se vienen y el laburo que se hace y esto lo voy a decir ahora que él no está más en el aire a los dirigentes de River hay que valorar no me quedé porque quiero ver cómo lo digo para que viste después no te digan no que te metes a estos tipos de ex jugadores que además trabajan en el club todos los días hay que pagarle bien hay que pagarle como corresponde no es que no le pague River le paga pero hay que pagarle un poquito más vamos a la tanda informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live seco cola la probaste ah bueno probala 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 seco cola probala y compará seco neumáticos Janbrun y SRL cuando cambie sus neumáticos cámbielos en Janbrun y SRL mecánica ligera llantas alineación y balanceo avenida San Martín y José Cuba capital en Munro grupo Melillo revise su auto con nosotros mecánica en general frenos Fleming 2404 Munro los viernes a las 22 horas fórmula fútbol por America Sports canal 115 de Cablevisión con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Pablo D'Angelo y Juan Manuel Tucci ¿estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? eso es Bio Balance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías Bio Balance encontraste tu equilibrio calidad seco cortinas metálicas FABER automatización de portones corredizos levadizos pivotantes fabricación e instalación 0220 4774 485 cortinas arroba FABER punto com punto ar somos comunidad River espacio político que lidera Matías Barreiro conocenos somos comunidad River Bien el fin de semana descansaremos porque va a jugar la selección el viernes y el martes y la fecha será recién la otra semana todavía no hay fecha del partido contra defensa porque el viernes se sortea la copa se sortea la copa libertadores la fase de grupos y nos puede llegar a tocar jugar martes miércoles jueves martes miércoles o jueves de la próxima semana claro esta no la otra arranca la libertadora la otra arranca la libertadora si nos toca martes o miércoles seguramente iremos domingo después de la fecha FIFA no, de sábado sábado y si nos toca jueves domingo exacto está bien hay que ver que le toca a River también en ese grupo en donde ya están los bombos de donde River es cabeza de serie sí este y bueno el viernes al mediodía recién se va a saber todo está bien bueno vamos con la actualidad entonces Vero porque ayer hubo descanso hoy ya el equipo va a practicar practicó practicó la mañana en el River Camp sin los convocados a sus respectivas selecciones trabajó aparte ese aquí el barco porque tiene una fatiga muscular en el esquiotibial izquierdo por la tarde le hicieron los estudios y es nada más que una fatiga así que con unos días de quinesiología se va a poner rápidamente a la par de sus compañeros y David Martínez sigue en la realización y sin el alta médica pero lo bueno es que va evolucionando y quizás mañana o pasado pueda recibirla ¿qué más Vero? hicieron ejercicios regenerativos los que jugaron los que no futbol en espacios reducidos y mañana se volverán a entrenar por la mañana ya pensando en lo que es el partido con defensa y justicia tratando de dejar atrás todo lo que fue el superclásico como dijo el muñeco con serenidad el viernes va a haber amistoso River amistoso con Huracán va con Huracán sí en el River Camp a puertas cerradas no se va a poder ver sin TV a ver Vero porque te la agarré y no sé cuál es tu opinión dijiste el muñeco dijo con serenidad pero me parece que el colega al cual no conozco que habló en la conferencia de prensa el chico que creo que está en DirecTV estuvo muy bien con su pregunta y después estuvo muy bien en bancarse la respuesta de un gallardo que me parece no debió haber hecho eso porque el periodista puede preguntar y si pregunta y dice es la opinión de varios no importa puede preguntar me parece que el muñeco se fastidia mucho cuando alguien le pregunta algo que para él es incómodo y no está bueno eso la verdad es que el que le vi la cara del muñeco cuando entró a la sala de conferencia tenía una calentura y es lógico eso está bien pero vino a hablar realmente porque no le quedó otra y no tenía ganas de hablar de hecho la conferencia se interrumpió abruptamente sin que nadie dijera nada yo no pude preguntar y varios colegas nos pasó lo mismo después de esto después de lo que pasó después de lo que pasó se puso de muy mal humor dijo yo no hay más nada que preguntar y la señorita que maneja el micrófono dijo vamos por terminar a la conferencia de prensa y todos los que habíamos pedido preguntar nos quedamos mirándonos entre nosotros no es la primera vez que lo hace eso está mal no es la primera vez que lo hace Gallardo y está mal y me parece que está bueno que lo destaquemos acá como medio partidario de Rieger levantando la hoste de bueno en este caso a Vero fue que no le tocó preguntar pero así le hubiese tocó preguntar a ella y a otros no está mal porque no es respetar el trabajo de la gente que va y que se caga de frío en los entrenamientos y que está atrás de todas las conferencias está mal no porque sea Gallardo hay que justificar todo no y sobre todo esto va direccionado a muchos medios que evidentemente le hacen el caldo y bueno ahí está si vos y no quiero hacer nombre porque conozco a todos los chicos que van a los entrenamientos algunos no tan chicos porque yo alguna vez he ido también y no voy porque en cualquier momento puedo llegar a ir o a las conferencias y no está bueno que lo llenen de centros al técnico para eso están los jugadores dentro de la cancha para tirar los centros no pueden aplaudir porque no te dio al equipo si en definitiva el equipo no tiene que dar siempre que es esa mamada de aplaudirlo porque da al equipo y el otro día seguramente un gesto espontáneo porque nunca va al equipo y nunca nadie lo acierta que venga y lo dé es un gesto espontáneo de todos los que estábamos ahí como tomándolo como una broma más o menos vos lo aplaudiste también algo espontáneo si fue algo espontáneo que me salió porque nunca lo ha elegido nunca se ha adivinado a ver eso me parece que claro coincido con ver desde el momento a ver lo que creo que todos tenemos que hacer y deberíamos hacer es reprocharlo esto pero reprocharlo de verdad no hacer la vista gorda y que haya pasado decir ah bueno la verdad no estuve no hay que reprocharlo porque es faltar el respeto a un montón de colegas que se quedaron después del partido que llegaron mucho más tarde a su casa por esperar al técnico de River y que no puedan hacer una pregunta está mal a verlo yo le dije andate con con este con el negro Giovanni que te alcanza hasta tu casa o cerca y verlo me dijo no yo me quiero quedar a preguntar y no pudo preguntar y yo paro dos horas y media después de enseñar a mi casa viste viste que no tenés que hacer el sacrificio ese si lo tenés que hacer porque sos muy responsable pero bueno lo que pasa es que me gusta escucharlo no seguro generalmente habla bien el muñeco lo que tiene es que cuando se cruza con algo hay cosas que los que lo conocemos no preguntamos o tratamos de no decir todos piensan algunos dicen generalizar le molesta le molesta cuando se generaliza Marcelo Gallardo claro como que uno no se atreve a dar su propia opinión y a mi en particular la pregunta con opinión no me gusta pero es una cuestión mía no no a mi me gusta la pregunta opinar en otro momento no en la conferencia parece que este fue el error del colega darlo como una opinión la hizo larga siempre que haberle dicho no es una pregunta si me parece que le faltó el carácter para decir no es una pregunta que te estoy haciendo sobre González Pires y sobre la falta de como le dijo de de peso ofensivo bueno ahora el tiempo dirá si la apreciación como se llama el chico que preguntó Pablo César de Pablo estuvo acertado no porque si el muñeco contra defensa lo saca González Pires bueno le va a dar la razón a César es que ya va a estar David Martínez va a pasar eso zafa por eso si no lo sacaba seguro no lo va a sacar no no si no era por Martínez por ahí no lo sacaba o lo sacaba igual si no yo creo que que lo iba a sostener no sé yo creo que lo iba a sostener si no estaba Martínez lo iba a sostener son varias y te costaron cuatro puntos varios puntos bueno vamos redondeando Vero no para terminar simplemente esto vuelven a a practicar habrá que ver cómo evoluciona el arco cuando tienen alta media para que pueda ponerse a la par de sus compañeros lo mismo David Martínez porque son me parece futbolistas importantes para el próximo compromiso si y bien para que tengan dos semanas para poder descansar ponerse las pilas porque vienen ahora sí se viene la competencia fuerte como dijo Gallardo y quiere tener al equipo lo mejor posible apuntar a esto a limar los errores antes de que sea la competencia importante que es la Copa Libertadores seguro bueno a descansar bueno hasta la próxima ahí está bueno hablemos un poquito Joana de lo que viene con las chicas el fútbol femenino que es justo enfrenta a Boca exactamente vienen de ganarle 1 a 0 a Ferro no se sabe aún si el próximo domingo o lunes van a enfrentar a Boca en el River Camp tienen la misma cantidad de puntos no se sabe aún ni fecha ni horario ¿qué pasa que no juegan nunca en el Monumental? es un partido para que jueguen en el Monumental domingo no hay fútbol Boca juega en la cancha Boca juega en el Clásico lo que pasa es eso también que River hoy arrancó con las reformas no es excusa no es excusa te digo por qué porque el amistoso en la parte vamos a decir la verdad digamos con una sola tribuna está bien digamos no esperamos un Monumental lleno sería hermoso sería espectacular ¿cuánta gente va a ver a la chica generalmente? y el River Camp queda grande o sea podrían estar mil personas por eso por ahí este fin de hay un poco más de cantidad de gente es el clásico pero no llegan a las mil personas muchos familiares pero con una tribuna te sobra con una platea te sobra bueno para desarrollar pero si no no desarrolla su información hay un tentativo en el once inicial pareciese que va a repetir equipo Pontel Ludoña López González Felipe Morcillo Holsteiser Pereira Costa Brissonberry que es quien viene de convertir cuatro goles y del treco Brissonberry la goleadora bueno convirtió el gol con Ferro los tres anteriores también los convirtió ella y es un partido importante no solo por el clásico sino porque River y Boca están segundo y tercero respectivamente con doce unidades ¿Cómo le va generalmente a River con Boca a las chicas? Le suele ir bien excepto en los últimos encuentros que no ha sido la mejor racha tiene que repuntar al menos los últimos dos ganar el lunes o el domingo bien bueno de la reserva no hay fútbol en el fin de semana no, no hay fútbol empató el superclásico en la jornada de viernes cero a cero cero bajó una lluviecita bastante molesta y va a jugar el próximo fin de semana no este porque hay fecha FIFA ante Defensa y Justicias en el predio del Alcón de Varela allí en Bosques ajá y que hay que resaltar que hay que resaltar que River está en zona de clasificación es exactamente el mismo formato que en la primera que en la Copa Liga Profesional está cuarto con catorce puntos y va a enfrentar a Defensa y Justicia que está tercero con un punto más quince unidades para el Alcón bueno hoy tenemos la visita de Emilio ¿Cómo te va Emilio? Estoy bien todo tranquilo estudiante periodismo deportivo ¿en dónde? ¿en el círculo? en el círculo periodismo deportivo tercer año tercer año bueno ya había sido alguna radio o sea que te es familiar sí pero la verdad que me gustó mucho el programa hoy fue bastante lo hicimos lindo deportivo sí 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 lo escuchaste bien sí perfecto bueno bueno gracias por venir bueno nos vamos chicos se cumplió la hora pasó rapidísimo una muy linda nota con Alejandro Montenegro sí bueno chau Tucci chau Lucho Joana nuestro operador del otro lado y estuvimos haciendo banda roja millonaria y volveremos recién no sabemos cuándo sábado o domingo de la otra semana cuando River esté jugando en Varela con Defensa bueno acá el martes que viene perdón claro acá el martes que viene que también juega la selección el martes el martes juega la selección en Ecuador en Guayaquil contra Ecuador creo que es 20-30 horas nuestra nuestra termina termina el partido de la selección y estamos acá nos escuchan todos a nosotros por supuesto chau hasta la semana que viene